Nunca Cuarto mundo Con la cerca A los figres Con toda esta sorpresa para todos ustedes aquí en el Estadio Universitario Este grupo figre de gana Calca Blincha Marico, Marico, Fibre Marico, 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 Marico 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 Marico, Marico, Marico Marico, 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 Marico Marico, 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 Marico Marico, 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 Marico El día de hoy, Carta Blanca te acerca a los tígeres Y tiene para ti sorpresas también Con tu comentario favorito, tu cartero Pídele tu vaso de colección el día de hoy ¡Gracias!